11.45 minutos y tenemos creaciones en madera con ese toque de fantasía que tanto nos gusta Constanza para que la gente lo tenga como una alternativa. Oye, si Michelle Rabanal de Valdagor Store nos acompaña en todas estas creaciones que hoy estábamos comentando entre el bienvenido fuera de cámara hace menos de dos años. Año y medio a lo mucho. Mira, y cómo ha sido partir con esto la motivación inicial. Y además las terminaciones porque acá uno dice, oye, una copita de esta, un juguito de este, es como un... ¿Cómo va también toda esta creación y los estilos? Mira, la verdad, todo esto en lo que es madera inició durante la pandemia. Fue una época bastante, digamos, oscura para mí, entonces la madera fue una salida para mí de todo eso. Comencé haciendo estos faroles, por ejemplo, que son hechos de madera reciclada, de paleta en este caso, y cuero natural. ¿Qué? Esto es farol natural sin curtir, por eso tiene esa transparencia. ¿Y mi cuerpo adentro pone una vela? Exactamente. Adentro tiene un elevador. Tú levantas, colocas la vela encendida. ¡Qué genial! Y lo mantienes ahí. Tú hablas de, bueno, de que trabajas e incorporas la madera nativa, pero que tiene directa relación también con el propio reciclaje de la madera. ¿Cómo has ido incorporando, por ejemplo, diversos pedazos de madera? ¿Dónde es que los vas encontrando para así, obviamente, ir haciendo todos estos productos? Lo que es palet, obviamente, está como desecho en muchos lugares, patios de supermercados, las tiendas los desechan, y yo los recupero, sobre todo buscando los que estén más sanos para sacar un producto óptimo. Yo partí con el reciclaje del palet, y luego integré la madera nativa. Ese fue mi orden. Y este sería como tu primera creación. Exactamente. ¿Y después con qué fuimos avanzando? Porque las manitos empezaron a crear, a crear. Exacto. Después de los faroles, comenzaron los choperos. Ya. En distintos estilos, ¿ah? Porque si tú bien ves aquí con Sansa, mira la diferencia. ¡Lo hemos probado! Este, por ejemplo, el que tiene acá el hexagonal, es mi marca personal, digamos, mi estilo personal. ¿Cuál es el Partí? El hexagonal cónico. Luego fui haciendo otras variedades, porque a la gente igual no se guía por un solo producto. Así que hay que darle mucha variedad. Fui sacando otras versiones. También esto, el toque de la cuerda de cáñamo, también es muy personal. Y aparte te da un toque como dentro de lo estético, pero también hasta pensando si te estás tomando acá tu brebaje, lo tomas de ahí, no se te resbala, después el frío de la noche, las manos se te ponen frías y... Ayuda, ayuda. Sí, ayuda, ¿no? Luego de todo esto ya, como dice usted, empecé a agarrar vuelo y empecé con otras variedades. Por ejemplo, la gente buscaba mates. Siempre me preguntaron si esto eran mates. Ah, mira. Ya, hasta que empecé a hacer mates. Más con los mates. Y el boom del mate en este último tiempo, me imagino que es caballito de batalla este. Junto con el... Con el chopero. Más que partí con los faroles como caballito de batalla, pero después empezó a perder terreno por... Por el mate y el... El chopero. El chopero nunca pasa de moda, como bien dijiste. Pero el mate tampoco. Y aquí también vamos cambiando, ¿cierto? Los objetivos y, por ejemplo, encontramos este tipo de collares para, por ejemplo, hacer un buen regalo o tener quizás algunos signos que quizás son representativos de nuestra vida, de nuestra historia, ¿no? Exactamente. También con madera. Luego comencé con lo que son accesorios. ¿Qué me motivó a los accesorios? El desecho de que quedaba de los productos más grandes. Ah. Los despuntes de madera. Claro. Y como me gusta respetar el producto, trato de usar todo lo posible. Esto es para el pelo, ¿cierto? Exactamente. Vamos a probarlo. Todo lo de adelante es para el cabello. Trato de respetar lo más posible el material y usando al máximo posible. ¿Cómo lo haces para ir creando en la práctica también? Porque vemos que hay productos totalmente distintos unos con otros. Pero ¿cómo se va haciendo el proceso de elaboración? ¿Cómo vas elaborando? ¿Cómo vas trabajando en detalle lo que es la madera y llegar a cada uno de estos objetivos? Lo primero es la inspiración. La inspiración que yo igual como trabajo en agrupaciones medievales en octavo reino, mi inspiración también es parte de lo medieval. Como por ejemplo, lo mismo, todo se ve en lo que es farol. Estos son con una, digamos una raíz histórica, ¿ya? Los faroles de cuero, los choperos igual. Y eso es lo que me hace tomar una idea para empezar a construir cosas, objetos. Estos mismos, los colgantes son con runas vikingas, nórdicas. Todo tiene un mensaje también, ¿no? Dentro de lo que como bien dices tú, la historia y tu propia inspiración. Exactamente. También, claro, está la inspiración personal de darle un toque original. Porque la madera igual es bastante trabajada en la zona y hay que darle un toque original para resaltar. Innovar. Exactamente. Hay que innovar. Ahora igual, para hacer ese cambio estoy añadiendo otras cosas. Por ejemplo, incrustaciones metales, trabajo con hueso, pintura. Adelante. ¿Trabajo con hueso? ¿A sustanza? Mira. Ese es un portabela. Y arriba tiene un añadido de una vértebra de liebre y una matista. Yo iba a decir un huesito de poiva, ¿no? Nada. Oye, no, que genial también porque, bueno, tú nos comentabas dentro de lo que significa el mundo de fantasía y todo lo que hay con las ferias que se van gestando también acá a nivel regional. Y entendemos también que ha ido creciendo, se ha ido masificando esto, quizás de una manera, por las películas, por la literatura, obviamente. ¿Cómo ha sido para ti también dentro de participar de las organizaciones y de estas instancias poder llevar tus productos? Y que personas que quizás no están vinculadas directamente y que asistimos muchas veces como paseo, queden ahí como asombrados, lleven estos productos. Tú les vas contando un poquito de eso y que vaya creciendo también este interés, ¿no? Claro. Aquí lo que se partieron fueron con, por ejemplo, productoras que trajeron estos eventos. Y luego empezamos con los eventos autoconvocados para masificar esto de una forma un poco más amigable con el artesano. Claro. Que tuviese, por ejemplo, costos más reducidos para ellos y que fuese más accesible tanto para el público como para las tiendas emergentes, como yo, por ejemplo. Para mí hubiese sido muy complicado llegar a este punto si no existieran esas cosas. Claro. Yo te voy a preguntar también, bueno, ¿qué es lo que principalmente te motiva a seguir adelante en un emprendimiento como este? Tiene obviamente directa relación con tus gustos, ¿verdad? Con tu propia historia, con tu inspiración. Sí, pero yendo más allá, ¿cómo es que decides darle un profesionalismo también a todo este trabajo? Claro, a ver, comenzando por, como dije, en pandemia estuvo todo este tema del cierre de todos, muchos trabajos. Yo no podía trabajar, digamos, online. Tenía dificultades para encontrar ese tipo de trabajo y decidí, como pasatiempo, como hobby, iniciar en esto hasta que se me dio la oportunidad de iniciar a vender. Y vi que tenía potencial y comencé a crecer en esto de a poco y ya básicamente me quedé con esto. ¿Qué fue lo primero que hiciste, lo que te atreviste a hacer? Un farol como ese, pero más grande. ¿Cómo este? Con madera de pellín que habían desmantelado una casa que tenía. Oye, ¿y esto es grabado, es tallado? ¿Cómo? Piro grabado. Es una maquinita que se calienta. A ver. Es una puntita de metal que se calienta y uno va dibujando. Yo dibujo ahí a mano alzada, todo eso. Oye, es que de verdad estoy, es que aparte me encanta el reino fugir, no sé qué de aquí pegar. Oye, pero es que está muy precioso porque los detalles, y claro, por eso yo decía, ¿cómo queda, como si fuera mano alzada? Porque esa mano alzada, finalmente. Oye, ¿cuánto te demoras, por ejemplo, en esto? ¿Lo practicas antes? ¿Tiene un, o es todo como lo vas haciendo en el momento? Improvisación, la mayoría de improvisación. Oye, puro talento. ¿Tú siempre tuviste facilidad para pintarte? De hecho, esa cajita es la primera que pinté. El verde me gusta, mira, muéstrala. Es la primera que pinté. Mi primer intento pintando. Esta es la primera. ¿Esta es la primera? Acá el ensayo y error no existen, Michelle. Esto de acá a la primera. A tenerse. Oye, qué lindo. De hecho, todos estos mismos, los diseños, todos a la primera. Lo que salga, si me gusta, se imprime como si. Oye, ¿y qué es lo más costoso de todos estos productos que estamos mostrando hoy día? Lo que más demora en cuanto a tiempo. Demoroso por diseño es este, mi diseño único. Ya lo más costoso probablemente sea el chopero grande. Podemos hacer nuestros pedidos, me imagino yo, a través de la virtualidad y todo eso para no quedarnos aquí en este 18. Quizás con un buen implemento que pueda acompañar, ¿o no? El motongue sigue. Todo lo que sea frío va dentro de esto. Un litro o dos. Oye, sí, y comentemos también de la mantención de los productos, porque yo los toco y están con cera de abejas. Exactamente. Siento aromitas y abejitas a miel. Cuéntanos un poquito. Yo compro el producto, llego a mi casa, le voy a verter agua con gas. ¿Qué hago después con esto? ¿Cómo se utiliza después? La mantención es súper sencilla. Enjuague con agua fría, bien fuerte nomás. Nada de jabones fuertes, nada de productos abrasivos que dañen la cera. ¿Ya? Ya. Es muy simple la mantención. Después dejar escurrir y secar para que no forme hongo. Perfecto. Tiene una mantención muy... Sí, porque aquí se nota en imágenes, tenemos la cera y además las manos quedan suaves. Exactamente. De hecho, mucha gente me ha preguntado si se le puede quitar esto y yo le tengo que explicar para qué sirve y cómo funciona. Es para cuidar. Exactamente. Vamos a repasar también las redes sociales, baldagor.store, para que ya puedas hacer tu pedido. Si es que te llamó la atención, quizás algún producto, quieras hacer un buen regalo, ¿verdad? O quieres prepararte para estas festas patrias con productos en madera nativa. Aquí tenemos entonces las opciones. Mira qué lindo lo que también estamos presentando a través de fotografías. Además no solo hago esto, también trabajo pequeños muebles. Mira esa mesa, qué linda. Oh, qué buena. Los muebles tan preciosos. Oye, para que te contacten desde ya también ese trabajo personalizado, quizás un mueble que se requiere. ¿Cómo va funcionando también ahí la agenda de acuerdo a lo que tienes disponible? Y no sé, por ejemplo, vamos a tener un encuentro, queremos seis vasos choperos, los seis ahí como menos con tu modelo exclusivo. ¿Se pide y se agenda con tiempo? Exactamente. Obviamente va a depender de la disponibilidad de stock. Claro. Si tengo en el momento, se va al tiro. Si no, yo hago la cotización, doy el periodo de tiempo en que se entrega y si el cliente lo decide, comienza el trabajo. La mezcla de la fantasía, entonces, el trabajo de la madera nativa. En caso de que haya gente de otros países incluso o de otras ciudades que quieran también tener un modelo como este, ¿todavía está cierta esa instancia de poder generar el vínculo con otros lugares más lejanos? Sí, claro, está siempre abierta la opción. No me ha tocado hasta el momento, pero siempre está abierta la opción porque sé que esto, con el potencial que tengo, sé que puedo llegar mucho más lejos con esto y sacarle mucho provecho. ¿Y cómo se siente eso también? El pensar, la predicción que puedes tener como emprendedor. Es gratificante, la verdad. Anima mucho. Da mucha energía el pensar que el trabajo está siendo valorado. Que la gente tome el producto, lo vea y diga, me lo llevo porque me gustó, es único, no lo he visto antes. El reconocimiento. Exactamente. Felicitaciones, obviamente por este trabajo. Nos encanta también ir conociendo esas historias humanas, lo que significa también en poco tiempo lograr ese avance. Si puedes dejar un mensaje también a emprendedores o emprendedoras que nos están viendo, que están ahí, temerosos, crearon algún producto, que les ha gustado, pero siempre están esos miedos que son súper factibles, que ocurren obviamente de acuerdo a las condiciones en que uno se encuentra en la época de la vida. Lo que a ti te generó y te gatilló todo eso, traspasarlo también ahí en un mensaje para que más personas se puedan atraer. Bueno, lo primero es decirle que el miedo es humano, el miedo es totalmente humano, así que es normal. Partan haciendo algo que les guste, por hobby. Un hobby que les agrade, que les dé energía, que se sientan bien, y con eso le van a meter su esencia al producto al final. Y van a sacar algo bonito, algo bueno, y que al público también les gustará. Al público que tiene sus mismos gustos, también lo va a encontrar bonito. Así que eso, denle para adelante sin miedo. Ensayo y error, aquí nadie les va a decir nada. Es su producto, es su emprendimiento, que le den para adelante. Ahí seguimos repasando imágenes, ¿verdad? Que dan cuenta de todo este talento y todo este trabajo. Felicidades. Muchas gracias. No es más que, obviamente, desarte toda la suerte del mundo en este proceso de la madera. Miren, ahí también seguimos haciendo un análisis de distintos muebles, ¿verdad? Repisas y todo lo que quizás ustedes quieran incorporar en sus espacios. Un trabajo que se hace desde la creatividad, ¿verdad? Y desde la magia también de atreverse, atreverse a volar con productos que van, ¿cierto? Realizados directamente de la mano de nuestros artistas. No es un trabajo en serie, sino que es un trabajo que va con directa relación, ¿cierto? A tu talento, a tu corazón y a tus manos. Claro, es un proceso bastante lento por lo mismo. Sí, así es. La madera, un material tan noble y que nos permite pasar accesorios y además, utilizando todos los elementos de lo que va quedando, vamos generando otros artículos. Así que, importante ahí potenciar también a nuestros emprendedores. Ahí está el generador de caracteres, su cuenta de Instagram. Felicitaciones, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Éxito en todo lo que se viene. Ya entendemos, esta época empieza la primavera, más actividades, más ferias. Y también es lo que queremos nosotros ir comentando también en nuestros programas, Conci, finalmente ser un espacio para emprendedores y emprendedoras. Y aún nos queda por dar a conocer en esta jornada. Así es, acompáñenos porque vamos a ir entonces a los tres a una nueva pausa comercial para ya seguir con todo lo que todavía nos va quedando en este día martes. Así que no se vaya a la sintonía y hasta cuidarnos con nosotros en un nuevo avance de prensa.